¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa Eglis. ¿Cómo están mis bellezas tropicales? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad ya les traemos toda la decoración de Navidad de Casa Eglis. Vamos a ir abarcando cada uno de los espacios que decoramos en la casa. Así que comencemos y disfruten. Navidad de Casa Eglis La decoración de la planta alta de la casa, donde están las habitaciones. En cada puerta colocamos unas botitas de Navidad. Esta es la puerta de la habitación de Andrea. Esta es la puerta de la habitación de Luca. Y esta es la puerta de nuestra habitación. Y esta botita tiene como unos copitos de nieve. Aquí ya en la escalera de madera y de vidrio que nos dirige hasta el Roof Garden. Mi mamá me realizó una decoración con estas esferas que sobraron. Y aquí en esta columna colocamos el nacimiento. Ese ángel que está detrás del niño Jesús, protegiéndolo, se enciende, cambia de luces. Casi no se puede apreciar en este clip, pero más adelante voy a grabar un poquito ya tarde-noche para que aprecien cómo cambia de colores este hermoso ángel que está protegiendo al niño Jesús. Y ya está. Ya en la puerta de la oficina colgamos esta bota de Navidad que tiene un cascabel con la cara de Santa, de Papá Noel. Luego cuando ya entramos encima de la impresora, colocamos también este Papá Noel que está sentado en unos cojines. Y esta decoración con estos colores en ocre y marrones eran los que tenía antes en mis navidades de años anteriores. Y ya la pasamos para la oficina. Aquí al lado de la computadora está este muñeco de nieve, también con los mismos colores, esperando a que trabaje. Y así se ve la oficina con estas decoraciones en estos colores ocres. Y ya en la planta baja de la casa, en la entrada principal, colocamos esta decoración que es una base de madera y colocamos estas flores de Navidad. Esa es la puerta de la entrada principal de la casa, si se recuerdan. Ahí está el espejo. Y esta es la entrada para el baño de servicio. Y aquí los recibe este muñeco de nieve muy dorado. Con esta coronita, con un Santa también colgando. Sencillo, no muy recargado, pero con algo de decoración. Continúa la decoración con estos candelabros. En forma de Papá Noel. De muñeco de nieve. Y de un árbol de Navidad. Con unas velas súper doradas. Y la Virgen de Guadalupe. Que te da la bienvenida a la Casa Eglis. Luego, en los cuatro primeros escalones de la casa, colocamos estas cajas de regalo llenas de esferas doradas. Y unas flores de Navidad para continuar la misma línea de decoración. Que en este año fue muy rojo. Pero me encantó. Sí dio un cambio positivo a la decoración de Navidad de este año. Así se ve toda la sala y el comedor. Y por allá está el protagonista, que es el árbol de Navidad. Luego, en las mesitas laterales, al lado del sofá, está este candelabro con unas velas que son de batería. Y el muñeco de nieve protegiendo el candelabro. Y del otro lado está la misma decoración. Ya saben que soy un poquito simétrica. Aquí la mesa de centro. Colocamos este mantel. Lo teníamos antes en la cocina. Pero lo pasamos para la mesa de centro de la sala. Y esta decoración que pueden ver es una corona, de esas que se cuelgan en las puertas. Pero mi mamá prácticamente la redecoró. Le colocó esferas, hojas en color rojo, cerecitas, flores. Y prácticamente quedó como nueva. Para colocarla aquí como centro de mesa. En el medio le colocamos este candelabro, si se recuerdan. Lo utilizamos en un video de decoración. Nada más lo colocamos en el medio, en el centro de la corona. Y pusimos la vela para darle algo de altura. Y así se ve esta decoración, este centro de mesa. Redecorado por mi madre. Muy bonito le quedó. Ya cuando pasamos a la mesa del comedor. También tenemos una decoración muy parecida a la mesa del centro de la sala. También me la hizo mi mamá. Lo del centro es una corona también de navidad que va en las puertas. Y de los lados son dos arreglos iguales que se despegan. Y mi mamá lo que hizo fue unirlos. Para darle ya una forma larga y que se viera abarcando toda la mesa. Le colocó flores doradas, flores rojas. La vela también para dar la misma línea de decoración. Muchos tonos rojos. Y así se ve. Se puede quitar fácilmente a la hora de que tengamos la cena de navidad. Súper bonito le quedó. Para que tengan una idea de ya las decoraciones que tienes de años anteriores. Simplemente con pocos detalles se puede cambiar, se puede mejorar. Y no gastar tanto. A mí me encantó. Luego por allá, por una esquinita, tenemos a este muñeco de santa. Que se estira de las piernas. Lo puedo hacer más chiquito o lo puedo hacer más grande. Pero lo dejé más o menos del tamaño de la lámpara de pie. Y bueno, el protagonista de la decoración es el árbol de navidad. Ya ustedes lo vieron. Los que no lo hayan visto pueden pasar por el canal. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen a verlo. Como hicimos para decorarlo. Más adelante les voy a dejar unos clips con el árbol encendido. Ya un poquito de tarde noche para que se aprecie. También hay un video donde mi mamá les explica cómo realizar esos moños con las mallas. Por si todavía no han decorado su árbol o quieren hacer otro arreglo de navidad, les pueda servir. Ya es un poquito más tarde y así se ven las luces en el árbol. Y así se aprecia el árbol de navidad. Me encantó, me encantó nuestro árbol de este año. ¿Ustedes qué opinan? A muchos les gustó y a otros piensan que tiene demasiada decoración. Pero en realidad así se usa. Y ahora le damos un vistazo general a toda la sala con toda la decoración completa como se ve. Creo que es la primera vez que le pongo tanto rojo, pero me gustó. En la salita de juegos colocamos esta decoración. Es una cajita musical. Y aquí nada más en la mesita de centro le puse a los niños esta decoración que es un muñeco de nieve y es como un espiral y se mueve. Ya en el cuartito de servicio, aquí en el estante colocamos este muñeco de nieve que se sienta y sus piernitas le quedan colgando. Luego en el baño también colocamos una cortina con muchas flores de navidad y también un muñeco de papá noel. En la puerta principal mi mamá me hizo esta decoración siguiendo la misma línea de los moños que tiene el árbol. Le colocamos esas esferas gigantes, unas hojas. Por entrada colocamos unas extensiones de luces y luego al ratito lo van a ver un poquito, ya un poquito más tarde ya encendido. Colocamos también otras luces arriba en el balcón con unos moños realizados por mi madre, por supuesto. Y aquí colocamos estas estacas para que Santa no se olvide que se debe de tener aquí en la casa Eglis. Y aquí en esta columna colocamos también unas extensiones de luces con esferas. Así se ve ya el encendido. Cuando ya es más de noche se aprecian muchísimo, muchísimo más las luces. Y en la puerta del garaje que da hacia la cocina también colocamos esta decoración y con unas extensiones que tienen forma de estrellas. También compramos unas plantas de nochebuenas y las pusimos. Colocamos dos en la entrada de la puerta de la cocina. ¡Gracias! 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 Y en el patio, en el jardín, colocamos más flores de Navidad, las Nochebuenas. Colocamos algunas alrededor de la planta de la patita de elefante, unas suculentas. Por fin el esposo me trasplantó mis plantitas de eucalipto y así quedaron. Así se ve el patio también con mucho, mucho rojo. Ya en la cocina pueden ver los pinos de chocolate que también mi mamá les mostró cómo realizarlos. Pueden buscar en el canal el video para que lo vean. Súper fácil de hacer. En la puerta abatible colocamos esta decoración que son unas flores de Navidad. Las compramos en un pueblito mágico de aquí de México que se llama Chignahuapan. Y también las colocamos aquí encima de las persianas. Luego encima de la nevera colocamos este osito. Es un portagalletas, es un galletero. Aquí tenemos este de Santa en forma de taza. Y ya en la cocina, ya saben, me gustan mucho las superficies planas o vacías, que no tengan nada. También colocamos en la esquina estas decoraciones. Una plantita con dos galleteros también en forma de soldadito y de santa. Encima de la estufa también colocamos esta decoración de porcelana. Es como forma de un pastel navideño. Y aquí al lado de la cafetera del esposo, esta decoración de un muñequito de nieve. Y así se ve la cocina, con simples detalles. Pero la idea era que tuviera también una decoración en rojo para seguir la misma línea en que está decorada la sala también. Y esto es todo mis bellezas tropicales. Espero les haya gustado este video. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa Eglis siga creciendo. Regalarnos un like. Suscribirte que es gratis. Seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis. Y hasta la próxima. Un abrazo apretado. Un abrazo apretado. Gracias por ver el video.